Ese segmento es presentado por el Instituto de Cultura de Baja California. Viernes 26 de septiembre, Recital de Guitarra, Viaje, Evolución y Simbiosis, con Jorge Ramos. En el Foro Experimental del CEART en Mexicali, 19 horas, admisión libre. Sábado 27 de septiembre, Danza Tablao Flamenco Mexicali, presentándose SIA, Patrizia Portillo, Flamenco Mexicali y Flamenco Sonatango, acompañados de Jorge López y Reyes Barrios. En el Café Literario del Teatro del Estado en Mexicali, 20 horas, admisión 200 pesos. Este segmento fue presentado por el Instituto de Cultura de Baja California.